Muy buenas gente, bienvenidos a DemoGammerPC Estamos en Sunkenland Y vamos a construir una pedazo de base de la virgen Porque me están atacando unos cuantos piratas Y me están jodiendo bastante, la verdad Entonces vamos a ver como construir una superbase Y lo vamos a ver por cachitos, ¿vale? Como en todo he construido este pequeñito Pequeñito mega hotel, ¿vale? Y esta es la principal, la que me construí, ¿vale? Me he puesto unas cuantas forjas industriales Y he conseguido sacar el taller de armas, ¿vale? Vamos a ir construyendo cositas Y según vaya construyendo la base, os lo voy enseñando Bueno, el tema de la construcción En principio parece fácil, pero no lo es, ¿vale? Tenéis que colocar un montón de columnas Para poder construir Y he podido quitar una Pero yo no sé si al quitar muchas Si mira toda la mierda, espero que no En el momento aguanta el techo ¿Vale? Una vez que ponéis el techo Por la siguiente planta Por lo que veo podéis quitar las Las columnas, ¿vale? Porque al final las columnas molestan bastante, la verdad Voy a quitar todas Y ya me he hecho, pues digamos que Un espacio en el cual abajo de aquí el almacén Y arriba la zona de crafter A ver si puedo quitar esta Y esta Y estas dos las dejo Subo para arriba Y he puesto, pues, todo esto de aquí arriba De cristal No se me lo romperá fácilmente Voy a quitar este cristal de aquí Vale Voy a poner aquí un balcón Para poder salir y matar a los A los piratas desde aquí arriba Con flechas y disparos Así que voy a hacer pequeñas almenaras Donde poder asomarme Y reventarlos, ¿vale? Mira, continuamos construyendo Y os lo voy enseñando Vamos, gente Más o menos La tengo casi terminada Por lo menos lo más básico Como podéis ver me quedo bastante guapa Algunos muebles, algunas cositas Pero me falta desbloquear bastantes cosas Que pondré abajo Todavía no he continuado desbloqueando Y me están atacando No me jodas Voy a darle su espalda La pistola esta A ver cómo funciona A ver dónde están Lo primero Se me impuso por aquí Creo que se las voy a grabar por ahí Donde están Yo creo que arriba no se puede subir Y son los mutantes Ni tan mal Pero si son los piratas Son bastante cabrones Ahí hay uno A ver qué pasa Se me dispara desde aquí arriba Yo creo que no llegan a nadarme A ver Mira Yo no sé si le da Y hay ejes que pega Y juega así Y dio dos tiros y lo maté Yo creo que no llegan a nadarme Y le da aquí arriba Tengo bastante cubierto Y lo mejor es que la hagáis en alto Ya digo Lo mejor que podáis Quería que se pega esta pistola Macho Qué pasada Creo que están todos muertos ya No Seguen disparando No lo veo Otro consejo Es que pongan luces por todos lados Como he puesto yo por ahí abajo Ah vale Ya le veo A ver si es un pirata No lo voy a poder disparar No lo llego desde aquí A ver si veo algo más Creo que hay uno A ver Aquí está Tarda un poquito en recargar Esta pistola Pero es bastante buena Hasta muerto Yo creo que no hay ninguna más Sí Me están disparando todavía Vamos a verlo de cerca Es que no lo he matado No le he dado No le he dado No le he dado Y ahora creo que tampoco le da No me quedan armas O sea no me quedan balas Vale Y espero que no haya ninguno más Y me moleste Vale Voy a quitar más virotes Vamos para arriba Seguimos hablando un poquito de la base Bueno me quedo uno por aquí Pero como veis Al poner la luz Los veis mejor Sin luz Pero es que es dificilísimo Intentar matarlos Porque Os perdéis Os matan un montón de veces Al poner luces Todos los que podáis Bueno Este tiene un machete Muerto Yo creo que me dejará tranquilo A ver que me da este Bueno Refresco bien Perfecto Bueno Por aquí abajo Voy a colocar Todo lo demás Porque yo tengo desbloqueado Todo Por fin Llevo un montón de horas de juego Voy a ver si Os coloco todo aquí Y en breve os lo enseño Vale Todo lo que podéis Sacar Para hacer armaduras Y armas Bueno gente Tengo la megabase Casi terminada Vale He construido aquí Una empalizada Que se me da la pinta Totalmente Con el vallado Y Voy a abrir La puerta principal Vamos a entrar Básicamente la entrada Está por aquí Espero que no me spawne Más putos piratas Que me den hasta la nariz Ya Aunque spawne No van a hacer nada Porque estoy bastante Pertrecho Bueno Yo he construido esto ¿Lo veis? La base principal Era esta La chiquitita Esta de aquí Y después de un montón De días Y de curro Pues he terminado Un poquito Lo más gordo Digamos ¿Vale? Aquí en la planta de abajo Pues he puesto Algunas cositas Puedo quitar ese punto Arbol del medio Y Estoy poniendo Casi todo ¿Vale? Lo que podéis Hacer En el juego ¿Vale? Casi todas las cocinas Casi todo lo que Hay en el juego Cuando lo termine Haré un vídeo Vale Se me dio la pinza Totalmente Tengo que quitar Esto de aquí Pero ya Voy a quitar Sí Madre mía Tira de pinza Se me ha ido La pinza Con el vallado Espero que desaparecerá Es que se me ha ido Totalmente la pinza ¿Eh? Sale por aquí Arriba todo el vallado Madre mía Dos pequeños arregleros Que tengo que hacer Se me ha ido La vallada completa De vallada espino Bueno Para que lo veáis un poquito Pues sería el taller de armas El taller de armadura El tanque de aire Se supone que se podrá sacar Bombonas de aire Cocina Un poquito más avanzada Más cocina Esto es para agregar Agua de mar Un poquito más avanzado Me imagino que dará más agua Hasta 10 Y bueno Por aquí colocaré más cositas Así que Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros Darle un like Si os ha gustado Y No olvidéis Activar la campanilla Para los próximos vídeos De esta serie Que estamos haciendo ¿Vale? Lo he dicho gente Eh Mirad que vistas Mirad que guapo Así que Nos vemos en el próximo vídeo Gente Un saludo Y estamos